El consumo generalizado de heroína en los años 80 hizo que en 1987 naciera en Toledo la Asociación para la Prevención y Ayuda al Toxicómano, Pretox. Padres y madres afectados, con hijos afectados por el consumo, empezaron a agruparse, a hacer un colectivo de padres y madres, elaboraron estatutos y se fundó Pretox. Aunque la adicción a la heroína fue el germen de este colectivo, con el paso de los años han modificado sus iniciativas para ajustarse a la nueva realidad. Desde Pretox alertan que no solo las drogas comunes generan adicción, sino que el uso excesivo del móvil, las redes sociales o el juego forman parte de las nuevas problemáticas. Se ha visto que en los últimos años hay otro tipo de adicciones que no llevan aparejada una sustancia como tal, como son las adicciones al móvil, internet, etc. Actualmente eso no se tiene muy interiorizado, con lo cual, aunque estamos viendo un incremento en eso, todavía sí que lo que más tratamos son actualmente adicciones a las drogas comunes. Darse cuenta y aceptar que tenemos una adicción es el primer paso, algo que en este tipo de enfermedades no es nada sencillo. Nosotros establecemos siempre o decimos siempre en las charlas que el límite es cuando dejas de hacer cosas importantes en tu vida y eso no siempre es fácil de verlo. Hay personas que dejan de la higiene a un lado, hay personas que llegan tarde al trabajo por las redes. La vergüenza y el estigma social son dos de los inconvenientes a la hora de pedir ayuda cuando se sufre una adicción. Poco a poco se fue dando visibilidad en la ciudad, siempre dentro de las familias que tenían problemas con las drogas. Es un colectivo difícil, complicado, las familias tampoco visibilizan el problema. Numerosos son los proyectos en los que está inmersa esta asociación. Apoyo psicológico, acompañamiento, inserción laboral son solo algunos de ellos. Sin embargo, la prevención supone uno de los pilares fundamentales de cara al futuro. Nosotros creemos mucho en la prevención y la prevención que se hace en colegios, institutos, en asociaciones de madres y padres, la seguimos haciendo y es muy importante. Sobre todo que los mitos alrededor de algunas drogas, establecerlos bien desde el principio porque hay mucho desconocimiento aún sobre el tema. Las ayudas por parte de instituciones y empresas privadas son esenciales para el buen funcionamiento de Pretox. También el dinero que cada socio destina de manera altruista y sin necesidad de ser adicto o tener a alguien cercano que padezca esta enfermedad. No, no es necesario tener ningún vínculo con ninguna adicción. Ni siquiera hay una cantidad ni una cuota fija. Cada uno puede asignarse la cuota que quiera. Cinco euros al año, diez euros al año, dos euros al mes, seis euros cada seis meses, lo que uno quiera. Pero además de estas partidas económicas, desde la asociación intentan autofinanciarse con iniciativas como su Mercadillo Solidario. Los mercadillos los hacemos de diferente manera. Todos los martes se ponen en la asociación de enero a junio, luego a julio, agosto y septiembre están en la asociación, pero en el interior. Y luego se vuelve a retomar otra vez el rastrillo en la calle de septiembre a diciembre. Y a partir de este mes de septiembre, todos los últimos martes de cada mes, tendremos un mercadillo presencial en el martes de la ciudad de Toledo para vender libros, discos, películas y cualquier objeto que no haya en el mercadillo. La Organización Mundial de la Salud reconoce las adicciones como enfermedades físicas y psicoemocionales con carácter crónico. Estudiando cada caso de forma individualizada, desde Pretox buscan eliminar hábitos de consumo y mantener la abstinencia. Es una enfermedad diagnosticada crónica por la OMS, o sea que ellos mismos saben y son conscientes de que aunque haya periodos de abstinencia relativamente, pues una vez tendemos sobre todo a que esos periodos de abstinencia cada vez sean mayores. Pero sabemos que ante cualquier problema la primera solución siempre va a ser el consumir para ellos. Como todas las enfermedades, el único camino para mejorar es pedir lo antes posible ayuda a los profesionales. Pretox, buenos días.